Desde 1941 había formado una dupla relatora deportiva con Eduardo Pelliciari en la emisora Mitre de Buenos Aires. En 1944 fue el responsable en presentar el libro «Versos de mi ciudad», escrito por el poeta Héctor Gagliardi. Durante 1951 relató como comentaristas varios partidos emitidos por Canal 7 colaborando activamente en el primer partido televisado de la Argentina, River contra San Lorenzo, con un resultado de 1 a 1. En 1955 condujo junto a Miguel Ángel Merlo el programa Acertadas Deportivas. En 1960 presentó el programa «Yo fui testigo». Trabajó con otros personajes de la radiofonía como Horacio Bessio, Valentín Viloria y Joaquín Carvallo Serantes, Fioravanti, transmitiendo los triunfos de él. Seleccionado en los sudamericanos de los años 40 y 50. Y también el fallido retorno a los campeonatos del mundo en 1958. Por aquel momento estuvieron a punto de convertir a Radio El Mundo en la única emisora argentina en Suecia, aunque a último momento se sumó Radio Belgrano, con Eugenio Ortega Moreno, Roberto Moreno y un joven Enrique Macaya Márquez, que desde entonces estuvo presente en todos los mundiales. Fue uno de los comentaristas más importantes del fútbol rioplatense. De voz y estilo inconfundibles. Integró una dupla siempre recordada con José María Muñoz. En el programa laboral deportiva en Radio Rivadavia en la década de la 130, a principios de la década de la 160, en 1965 se sumó Cacho Fontana como locutor comercial, dejando establecido un trío históricamente inigualable. Según las mediciones de audiencia realizadas en 1968, el 85% de las radios encendidas sintonizaba Rivadavia. En 1973 participó en las transmisiones de fútbol del programa Deportes Hoy, Deportes Ayer, junto con Eugenio Ortega Moreno y Guillermo Tipito. También en ese año estuvo en el programa Argentinísima, junto a Julio Marviz. Trabajó también en la emisora Colonia y como director de la revista Gólez. Fue un reconocido director de la revista Radiolandia fundada en 1936. Acompañó a otros periodistas como Alfredo Curcu, Víctor Hugo Morales y Horacio García Blanco. Integró también el conjunto de Radio Esplendid. Junto a Adolfo Pedernera, B. Macías y E. Lasati, formó parte de los cronistas cinematográficos de la Argentina interviniendo como jurado en el Festival de Cine de Mar del Plata. Es del recuerdo su frase «La dinámica del impensado», con la que utilizó para referirse a los impredecibles cambios de un partido. De una cancha o de un horario de transmisión de un partido de fútbol. Junto a Carlos Muñoz viajó en 1975 a España para relatar un partido de Peñarol. Muñoz supo decir una vez. Ardigo fue el mejor analista de fútbol que recuerdo y además fue un ser humano excepcional. Era un hombre muy preparado. Siempre me estimuló y me dio mucha confianza. En lo que yo tenía que hacer que era relatar, comillas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!